Ángeles y Astros con Alcira Muñoz ¡Qué bonita carta! ¡Me encantó! Sale el sol y pones el sol y otra vez vuelve a su lugar donde torna a nacer Géminis El éxito está al alcance de la mano, en la amistad está su mayor apoyo Use la imaginación ¡Qué excelente carta Géminis! Cuando uno imagina, crea Porque imaginar, dicen los que saben, miren Que todo lo que está, alguien lo imaginó primero Así que esta semana, Géminis, imagine, imagine Una carta espectacular Que Dios me los bendiga a ti Un beso grande, hasta el día de mañana